hola queridos amigos bienvenidos nuevamente al programa con ustedes dolly rincón de dolly creaciones el día de hoy vamos a realizar un proyecto muy bonito vamos a hacer una manilla tejida en piedras a continuación los siguientes materiales ok para continuar vamos a tomar el cordón si en este caso y el alambre recuerden que se puede trabajar con alambre número 26 o 28 que son los más manejables vamos aquí a hacer el ojal de nuestra pulsera yo no lo corto porque me gusta trabajar directamente con el rollo vamos a hacer acá un pequeño enroscadito en esta punta picamos acá este va a ser un terminal la parte de última siempre tratamos de que estén bien pegaditos me gusta mucho trabajar el alambre de plata con la pinza redonda cerramos acá hacemos un pequeño ojal para darle forma a este terminal juntamos acá juntamos bien para que quede bien bonito bien cerrados el alambre ok vamos a comenzar acá dividimos a la mitad estos alambres están cortados de aproximadamente nueve centímetros en este espacio es donde va a ir la piedra en este caso estamos usando un murano como ya lo pudieron apreciar en los materiales murano negro comenzamos a entorchar el cordón de esta manera con la pinza con la pinza plana cerramos acá de manera que no vaya a quedar lastimando colocamos la piedra y colocamos el alambre de este lado medimos de manera que nos queden las partes iguales entorchamos acá nos aseguramos que nos quede acá cerrados juntamos un poquito listo listo seguimos con el siguiente utilizamos una separación recuerden que lo dividimos por la mitad acá es donde va a ir el murano hacemos una separación de un centímetro aproximadamente para que haya espacio entre piedra y piedra en la muestra que les traje allí trabajamos con una piedra natural un jualita entorchamos acá guardamos bien metemos el murano por el alambre y nuevamente entorchamos tratamos de ir midiendo que nos quede igual en las partes en ambos lados recuerden que me pueden conseguir en las redes sociales doli creaciones dicto talleres cursos seminarios también estamos participando en ferias bazares artesanales estamos trabajando el cordón con el alambrismo si pueden ver allí que nos quede en el centro usamos la medida sacamos la piedrita en este caso el murano para tener más facilidad de envolver el alambre de un lado además que fíjense que este alambre es muy manejable y fácil a a la mano no necesitamos totalmente la pinza porque él es muy suave cerramos metemos el murano y volvemos a medir que nos quede a la misma distancia puedo utilizar piedras más seguidas más corridas de 2 de 3 depende del ancho que la persona quiera cerramos un poco acá ya tenemos 3 vamos con la siguiente la cantidad de muranos depende del grosor de la mano de la persona a quien se le va a realizar la prenda generalmente se utilizan entre 18 a 20 centímetros es lo más común para pulseras de dama siempre se deja un poco más pequeño pero se alarga con la cadena al final vamos a poder ver si se desea meterle cadena tomamos el murano lo colocamos en este caso si nos queda muy separado lo corremos seguimos acá correrlo un poquitico ahí les recuerdo que mis piezas son diseños exclusivos trabajo según el gusto de la persona los colores que las personas decidan también hay piezas que son creadas a mi imaginación mi creatividad eso las hace exclusivas que vamos organizando así vamos con la siguiente generalmente se colocan 7 8 dependiendo del tamaño si son muy pequeñas se colocan más piedras este paso es continuo hasta terminar siempre dejo un poco más largo porque nunca tenemos una medida exacta al finalizar anímense a realizar este proyecto anímense a realizar este proyecto tenemos siempre que cerrar muy bien el alambre para que no nos vaya a lastimar la mano la muñeca en este caso un poquito de paciencia vamos a cortarlo acá pueden usar terminales capuchones pero en este caso como estamos trabajando el alambrismo pues prefiero enseñarles como como finalizar el terminal en alambre colocamos acá lo vamos a envolver hacia arriba vamos a ver bien apretadito para que no se nos vaya a salir más adelante no podemos quitar este excedente y vamos a cortarlo pues un saludo pero Con mucho cuidado no quemarse. Aquí colocamos el seguro. Este es un seguro muy bonito, muy original, un acero inoxidable. Si ustedes quieren agregarle cadenas, le colocan más cadenas. Se cierra así. Ese depende del tamaño de la muñeca, de la persona, aunque la persona a veces es muy delgadita y prefiere muy pegadito a la mano. Acá tenemos la manillita, la podemos hacer así, con piedras, la manera en que al gusto de ustedes. Recuerden visitar mi página. Hemos terminado este proyecto. Dolly Creaciones. Allí aparece en pantalla mi contacto. Estoy a disponibilidad para cualquier curso, taller, un TICS que quieran conocer o alguna duda que tengan con respecto a lo que es el mundo de la bisutería. Muchísimas gracias por estar atentos. No se los olvide, pues, mantenernos siempre en constante comentario para estar pendientes de ustedes y poderles atender de una buena manera. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes. Dolly Creaciones. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!